¡Pin, una familia! Hola Pica, mi nombre es Luciana y yo practico patinaje en línea. En el patinaje hay diferentes estilos, principalmente son tres. Freestyle, slalom y velocidad. El freestyle es más estilo libre, salto, pilueta. Slalom ya es hacer movimientos, trucos con los patines. Yo prefiero mucho el slalom porque son vueltas, giros, acrobacias, trucos, que es mejor que hacer velocidad. Yo uso las ruedas grandes porque me gusta hacer velocidad y competir. Para cada diferente estilo hay diferentes clases de patines. Está rockering que necesita el slalom, el flat que necesita freestyle y las ruedas de 110 milímetros que necesitan velocidad. Las ruedas grandes son de ese tamaño para tener mayor estabilidad y para tener mayor velocidad. El patinar es un deporte que especialmente trabaja los músculos de las piernas, pero en diferentes categorías como en la de velocidad se trabaja un poco la espalda, los músculos de la espalda, porque al momento de tener velocidad se tiene que agachar y levantar al momento que vas patinando para conseguir un poco de la inercia y no tener tanto del viento. Para el slalom se trabaja igual cintura porque al momento que estás haciendo los trucos, el torso cuenta como equilibrio. Chau Pica, estén atentos porque aquí en Santa Cruz va a haber una competencia de patinaje en septiembre.